No lo creo, no lo creo. Eh, escuchá, sentí uno muy fuerte en la nuca, eh. Oh. ...la última, eh. ¡En serio, pues, por favor! ¡Hey! Es tu! ¡Hola! Ah, vale, vale... Venía bien! Fue dura la última, eh. ¿Es la que tú? Si, si, si. ¿Vos me estás pidiendo la media? ¿Por no cerrar el trato? ¿Por no cerrar el trato? Vale, venimos. A este lado, va. A su vez, a. A su vez, a. Cuatro. ¡Dale allí! ¡Allí allí allí! ¡Allí allí allí! ¡Allí allí allí allí! ¡Allí allí allí allí! ¡No cagáis! Voy a mover, eh. ¡Ocho! El balón es uno más, eh. ¡Miguel! ¡Miguel! Ahora ya sois dos. Tú y tu amigo el balón. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, uno! ¡Bien! ¡Siete! ¡Muena! 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 ¡Bien! ¡Ponete! ¡Bien! Las rocas, seis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diciete! ¡Deciocho! ¡Dicinueve! ¡Májala! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Horía! ¡Bien! ¡Bien! 12, 13, 13, 14 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡A la nada! ¡A la lado! ¡Cuidado! No, por arriba no Está bien, está bien ¡Madre mía! ¡Qué feo pinta ya esto! ¡Vamos, Ibai! Se va a la venta pero de manual, bro ¡Pero vamos! ¡Hostia! ¡Tienes, rival! ¡Sus! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oh! ¡Ah, qué tío! ¡Dos! ¡Ajú, a ti! ¡Con esto, los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Está la media, el 70! ¡Vale, espérate! Gracias.